Y aquí vamos No me he adaptado mucho a él cuando juego Pero es buen equipo, o sea, debemos de ganar Debemos de ganar, debemos de conseguir victorias Y bueno, antes de empezar Con los partidos Quiero pedir una disculpa porque no había podido subir videos Ni siquiera tenía, no tenía nada grabado Ni nada, pero bueno Ya estamos aquí de regreso y vamos a buscar así un partido A ver si carga, ¿no? Si ahí está, ya cargó Uy, es el Real Madrid Bueno, ay Le cambié la cámara, pensé que se iba a ver menos alto Se ve súper altísimo Ahorita se la vuelvo a cambiar ¿Fuera del lugar? Me parece que sí, le voy a tirar de todo modo Sí, había fuera del lugar Guau, quiero quitar la cámara No sé Es que tiene mucha altura Bueno Pepe, no Bien Castro, 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 Castro ¡Ay! El poste otra vez No sé quién se ha soportado No había visto a soportar ¡Ay! ¡Uh! La falló, eh La falló porque estaba solo con Ramos Todo para anotar Bueno, 15 minutos que podemos ir ganando Pero no le hemos logrado concretar la que tuvimos ¿Dónde van? Royce Vamos a ver si Royce ¡Royce! Y ahí está El 1-0 Empezamos ganando con el Borussia La verdad es que Es la primera vez que me siento muy, muy cómodo con este equipo He jugado otras veces Pero no me acomoda mucho Pero aquí está, eh La velocidad se siente Ahí está Royce Muy bien Falta penalti No sé, no vi Sí, si es dentro del área Penalti Penalti Y vamos a ver Amarilla Amarilla para Toni Kroos Y podemos ir 2-0 en 20 minutos Vamos a ver Ahí está No aparece el nombre Pero bueno Vamos a ver Ahí está el gol De agua Gol de Boameyang 2-0 Minuto 20 Contra el Real Madrid Está muy, muy bien la cosa Muy, muy bien, eh Uy, Royce Uy, Royce Uy, Royce Royce Y agua Y nombre Le están poniendo en baile Al Real Madrid Increíble Y a 3-0 No sé si se puede tirar del cable En uno de estos Pero 3-0 Muy rápido Uy Decidió el centro Yo creo que era mejor un tiro Porque Tenía ahí Abierto el marco Vamos a ver si podemos aprovechar aquí Un poquito el contragolpe Con la velocidad de Boameyang Ahí va Solo 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 El pase El pase El tiro Y ahí está 4-0 El pase atrás Un pico pase atrás Como no Y estamos ganando ya 4-0 Hasta el Real Madrid No es cualquier equipo Que trae Acá siempre cuando agarras estos equipos Te mete Real Madrid Y Barcelona No cambia mucho Muy bien, Rom Mala salida Mala salida No supe salir bien Salí muy lento Y dejé que me presionaran Y bueno Ahí está Pierde el balón Muy cerca de mi portería Un centro Sencillo También que se veía el 4-0 Por este partido Nos quedamos así Con estas configuraciones No me iba a dar tiempo Y ya mejor no le moví Pero bueno Nada más porque Los veo medio lejos Así, pero En parte está bien Porque tengo Este Visión de todo el campo Ah, y ahora aparece el pase Pero bueno Uy, Navas 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 acaba de salvar Viene agua 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 Se ve la velocidad Agua 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 5-1 Militos 54 Y podemos conseguir Más goles Si no se va Y bueno El gol que le regalamos Ni que decir ¿Verdad? A ver Vamos a ver Si podemos conseguir otro Un sexto No estaría mal No, 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 no Casi Tengo Ah, no Muy bien Roy Vamos a despejar Porque Las defensas No tienen buen control Agua 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 Uy Uh Penalty Penalty Pareciera que va a buscar el contacto Agua, eso la vida real yo creo que No se marca, pero bueno, es FIFA ¿Qué se va a hacer? Y tarjeta roja Tarjeta roja Ay, Dios mío, con el FIFA Mira atrás ahí a Navas Como diciendo, ¿qué pasó? Bueno, ahí está Pepe Bueno, si sabe Por lo menos me pegó alguien que sabe de faltas Pepe, ahí está Bueno, Agua yo creo que Lo voy a cobrar al mismo lado A ver, vamos al mismo lado Y ahí está No sé que le iba a fallar, pero tiene espinado El tiro, el 6 a 1 Al minuto 70 es un baile Menos que le estamos poniendo al rival Bueno, ya con un hombre menos Vamos a ver si no tira del cable No, mira, no tira del cable No quiere tirar del cable Incluso quiere apostar un gol Estos rivales me gustan Uf, 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 uf Uf Vamos, Droom Bien Ah, qué buen pase, qué buen pase, qué buen pase 7 a 1, 7 a 1, 7 a 1 Y lo fallamos Dejamos ir muchas veces el 7 a 1 4 a 5, ahí está Ahí está, ganamos 6 a 1 Pudieron ser más Pudieron ser más Pero ya nos fuimos contundentes Un clarísimo 6 a 1 Y ahí está Abua que se va a llevar el balón Con sus 3 goles Bueno, se lo lleva para su casa, eh Ahí está Abua Y conseguimos otra victoria Y llegamos a 10 puntos Tenemos que llegar a 17 Si queremos ser campeones Y a 14 para ascender Así es que vamos a jugar otro partido con el Borussia Ahí están las estadísticas, eh Claras, este, 12 tiros a puerta Mi rival 7 Y bueno, la posesión, eh Completamente el balón de nosotros Vamos al otro partido Bueno, aquí estamos en el segundo partido Ay, esto como me fastidia Borussia Dortmund contra Borussia Eso es todo En el primer partido nos fue excelente Vamos a esperar que nos vaya mejor en este Aún mejor, se puede Cómo no Hay que corregir esos errores de la defensa Este, si aplastamos Pero también hay errores siempre, eh En todos los partidos Ya se dice que hay algo que corregir Está fácil A nadie Esperen si estaba rotada el medio campo, eh Nada, no era penalti Nada, no era penalti Ahí sí, no iba ni presionando círculo Ni nada Quita las repeticiones Vea, no podemos ver No, no tiró en medio No, no tiró a un lado Perdida Ya vamos perdiendo 1-0 No iba ni presionando círculo Ni nada De hecho, no sé Con quién se cayó Si con el primer jugador Con el segundo Pero bueno, ya vamos perdiendo 1-0 Vamos a ver cómo nos apoderamos Del medio campo Porque sí tiene mucha gente ahí Bien, muy, muy bien, eh Vemos que así Con latigazos Porque si no, esto no va Viene agua Uf, el poste Bueno, ya avisamos Que podemos llegar Va a ser así Con latigazos Porque El medio campo Lo tiene él No creo que me pueda apoderar Mucho de él Del medio campo Ahí está agua 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 Más, vamos a ver las estadísticas Uh, está muy parejo, tiro a esa puerta Dice que llevo cero y he rebotado todas Al poste En serio, miren de dónde estoy tirando yo Qué parejo está Bueno, vamos a buscar, vamos a buscar el partido Tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Vamos a bua Tiro Segundo fallo de Abua Bueno, ya no sé ni cuántos lleva Abua Y de hecho también él está fallando Con Abomeyang, falló una clara Pero en serio Abua, mejor te hubieras ahorrado Uno de los otros goles del pasado partido No, bueno, sí Abua, 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 no la falles, Abua Uy, en serio Nos vamos a empatar Vamos a darnos por vencido, no vamos a empatar Si no metió esa Abua Si no se mete en esas es de que no se va a empatar No En serio, el realismo de este juego es impresionante O sea, le doy el pas, el toque Es simple el toque Le di a X corto Y lo que provoca El defensa En serio Mejor lo hubiera despejado Donde saliera Mejor Dios mío Bueno, ahí está el gol Era más fácil que nosotros Y meten el más difícil Vamos a ver si podemos empatar Es muy fácil Que se puede empatar Vamos a ver Vamos a ver, se puede Quedan Acaso 10 minutos Con lo que agregue Pero mientras no ratonee el rival Porque después ratonean Y De hecho en Ultimate Team Yo lo veo más Ratonean más en Ultimate Team Vamos Royce No Gol No Agua Gol Conseguimos el empate Conseguimos el empate Lo que no pudimos hacer En casi 90 minutos Bueno En 85 minutos No podíamos Ahora lo acabamos de conseguir En 5 miserables minutos Esto es FIFA Así es FIFA Puedes encontrarte el gol Y bueno Una ventaja de 2 De 3 Ya no te sirve En ningún partido De una vez Y así como acabo de empatar Cuidado que pasa esto Me pueden ganar Para el lugar Que bien Porque ya me había llevado Ahí está Bien Royce Vamos Royce Vamos Royce Royce Que fallo En serio Buah La motivada Y casi consigo La remontada Me motive No sé si todavía podemos No Bueno Un 2 a 2 Pues de lo perdido Lo he rescatado Porque Estábamos ya Completamente perdidos Para mí es justo Un poco Al último Como que El gol Ahí está Raro Como que te deja Mal sabor de boca Pero ahí está Sacamos un punto Parece que así va a estar La cosa Vamos a ganar Y vamos a empatar Después Pero así está En este capítulo Con el Borussia Me gustó Ganamos uno Por goleada Y el otro Un poquito irrealista Los 4 goles Vamos a ser sinceros Los conseguimos Le conseguimos sacar El empate Y conseguimos 4 puntos Con el Borussia En conclusión Me encantó el equipo En serio Me encantó Me quedé sorprendido Ya digo Yo nunca me había acostumbrado Tanto al Borussia Me costaba trabajo Pero no sé No sé Si tuvieron nuevas Incorporaciones O qué O si les mejoraron A algunos jugadores Pero es increíble Se siente fenomenal Tuvimos fallos Con agua Pero Recompensa La goleada Pero muy bien Muy bien Un equipo Que recomiendo 100% Me encantó el equipo Y bueno gente Hasta aquí El video de hoy Dejen en los comentarios Si quieren algún equipo En específico En especial Que quieran que use Ya que ya está El Borussia Ya usamos Real Madrid Borussia Nos faltan muchísimo más Pero aquí están Dos equipos Faltan muchísimos Por usar Así es que Estamos en Séptima división Tenemos mucho camino Para llegar a primera Y muchos equipos Que podemos tomar Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!